Brasil es siempre una pista muy interesante, una pista que tiene historia, una pista que no hay mejor que ella para finalizar una temporada y no solamente por el tipo de circuitos sino también por la gente, por lo que se vive, el aire que se respira allí, es Latinoamérica, un poco de diversión y también porque hay muchos venezolanos alrededor de toda la pista con sus banderas, muchos venezolanos que están apoyando tanto a Williams como a Pastor Maldonado y recordemos que esta es una de las pistas más cercanas de Venezuela y que ahí siempre como latinos somos grandes seguidores del deporte y esperemos que finalice la temporada de la mejor manera en los puntos y por qué no en el podio.